Así es, me acompaña el pronosticador de turno, Walter Aguilar, desde Senados, COPECO, y es que van a prevalecer las condiciones frías para los próximos días. ¿Es así si nos confirma? Hola, ¿qué tal amigos televidentes? En efecto así es. La masa de aire frío va a continuar para el resto de esta semana, debido que es una masa bastante amplia que viene empujando hacia estas latitudes. Entonces, por consiguiente, como se sigue lloviendo en el sector norte, sigue desplazándose el viento rachado también, 40, 50 kilómetros por hora, las temperaturas se han bajado y esperamos que también lo que son las cuestiones de oleajes van a seguir alterados. ¿Por qué? Porque vamos a tener este ambiente aún frío durante esta semana. Recordemos que estamos dentro de la temporada, además de aire frío, de frente frío, empujes de aire frío, y eso es lo que está predominando en este momento. No se va a quitar estas condiciones por lo menos para uno de tres a cinco días más. ¿Y las lluvias, por ejemplo, aquí en la ciudad capital, de cuánto se va a encontrar, van a estar ligeras llovias o no también? Aquí no tenemos condiciones de lluvias fuertes, algunas precipitaciones débiles en sectores altos y de montaña, donde sí esperamos mayores cantidades de agua son en el departamento de Cortés, Atlántida más que todo, en esa zona ha estado lloviendo bastante, Islas de la Bahía, menos precipitaciones para lo que es el departamento de Colón, y algunas zonas del norte, lo que es el departamento de Lloro. Pero ahí por Atlántida y Cortés, ellos van a seguir en condiciones de 50, 70 milímetros de agua precipitada a diario, ¿verdad? La otra situación es que el oleaje se ha calmado ligeramente este día, de tres a cinco, es un oleaje normal. Sin embargo, para el día de mañana, miércoles, esperamos que este oleaje vuelva a subir de siete a nueve pies. Así que esta información es más que todo para aquellas personas que dedican las actividades marítimas de pesca y de turismo. Y las sensaciones de los grados centígrados, ¿para cuánto se espera aquí, sobre todo en la ciudad capital y San Pedro Sur? Mire, la sensación térmica es debido a por el viento, ¿verdad? Que se siente cuando hay desplazamiento de viento a mayores de 15 kilómetros por hora, entonces se sienten esas rachas de viento. Pero como tenemos un ambiente frío aún dentro de lo que es nuestro territorio nacional, excepto la zona sur, pero entonces las temperaturas van a seguir bajas. En el área del occidente, allá por Itibucá, la esperanza de Itibucá, en esas zonas se han bajado las temperaturas de 10 grados, quizás menos cuando hay rachas de viento, entonces la sensación térmica es menos. Aquí Tegucigalpa nos hemos quedado entre 14 y 16 grados centígrados, el área de Tegucigalpa. Muchas gracias. Y usted, querido televidente, a sacar sus abrigos, porque como ya lo ha mencionado nuestro pronosticador de turno, pues estas condiciones van a prevalecer de 3 a 5 días más. Así que usted esté atento a la información que le brindemos a través de HCH Televisión Digital, a cuidar los niños y a cuidar también a las personas de la tercera edad. En cámaras de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez. Gracias. Gracias.